Un aparatoso accidente de tránsito registrado cerca a un motel de Agua Chica cobró la vida de un motociclista luego de un choque múltiple. La víctima, identificada como Juan Carlos Ospino Lara, natural de Curumaní, perdió la vida luego de impactar contra otro motociclista y luego colisiona contra un taxi que transitaba en sentido contrario. Ospino Lara murió cuando recibió atención médica en un centro asistencial debido a que sufrió graves politraumatismos. Según se conoció, el otro motociclista implicado huyó del sitio sin dejar rastro de su paradero. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar inspeccionaron el cadáver y lo condujeron a la morgue de Agua Chica, donde efectuaron las labores forenses. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. 10, número 1318, Barrio El Obrero.